Muy buenas chicos, ¿qué tal? Estamos aquí en otro vídeo de Gero Cantare y en esta ocasión estamos en un vídeo informativo e intentaré no hacerlo muy largo, básicamente porque me he metido hace poco en el Facebook de Gero Cantare y bueno, como voy a poner por aquí por pantalla, me acabo de dar cuenta de que este fin de semana van a estar dando tres tickets diarios del evento este nuevo que han metido del Gero Fiesta donde podemos conseguir a uno de los personajes nuevos, a Kaiser, ¿vale? Como sabéis, y si no lo sabéis os lo digo yo, los tickets son limitados, ¿vale? Por lo cual solo podemos conseguir una cantidad de fragmentos limitada y bueno, como el evento es tan jodido porque el evento yo al menos no me lo puedo pasar ni en difícil, ¿vale? Se agradecen sinceramente estos nueve tickets que van a llegar a dar, los dan desde el viernes hasta el domingo viernes, sábado y domingo, son tres tickets diarios por lo cual intentar no perder ningún login, ¿vale? Al menos este fin de semana aunque no juguéis, ¿vale? Pero intentar coger el login que como estáis viendo lo tengo por aquí, aquí está, ¿vale? Tres tickets diarios, ¿vale? Este es el de hoy, este es el de viernes Mañana darán otros tres y el domingo darán otros tres Tengo que hacer, ahora que lo estoy mirando, tengo que hacer un vídeo, ¿vale? Gente, intentar explicar un poco cómo pasar o cómo pasárselo más fácil el evento Yo automáticamente me puedo hacer solo el fácil El difícil ahora mismo no puedo O sea, ya lo estáis viendo que lo he intentado y solo le he podido quitar esto en un try No puedo, o sea, no puedo matar No puedo hacerme ni el normal, ni el difícil, ni el extremo ¿Por qué? Bueno, intentaré explicarlo un poquito rápido, ¿vale? Pero no quiero explayarme mucho porque simplemente es un vídeo para informar sobre lo del login diario Básicamente porque este evento, en la versión coreana, ¿vale? Es un evento muy jodido O sea, gente con los personajes maseados Tanto el difícil como el extremo les ha costado muchísimo O sea, tener en cuenta que el juego tiene Es que llega un mes, ¿sabes? Por lo cual yo considero que este evento es bastante difícil Para lo que lleva el juego en la global Sinceramente O sea, no podemos tener los personajes tan maseados como para hacernos estos difíciles Pero bueno Así que como yo estará mucha gente igual O sea, que solo podremos hacer el fácil Y el fácil solo te da o tres o seis fragmentos Es sí o sí casi obligatorio coger el login de los nueve tickets ¿Vale? Porque ya que, bueno, vamos a llegar a tener Vamos a ir un momento a la tienda, ¿vale? Que quiero mirarlo A ver dónde era Tiene eventos Perdón, aquí no Aquí, evento Steinshop Aquí Como estáis viendo, ¿vale? Vamos a poder conseguir a Kaiser, ¿vale? Que son, bueno, 500 fragmentos Y qué pasa? Que en el fácil Que sí que mayormente podemos hacer todos Nos van a dar entre tres y seis Cogiendo todos los tickets, ¿vale? De misiones Más los nueve diarios Que, bueno, los tres diarios Que nos van a dar este fin de semana Haciendo un total de nueve Vamos a poder pillar a Kaiser, ¿vale? 100% O sea, a Kaiser al menos la vamos a poder pillar El problema es que no vamos a poder pillar de los demás ¿Vale? Por el simple hecho de que De que es que Entre que vamos a tener los tickets Que son limitados Y encima Que el evento es jodido de por sí No vamos a poder O sea, ya os lo digo yo ¿Vale? Que no vamos a poder Haciendo la cuenta Pero bueno Tendré que hacer un vídeo, ¿vale? Ya intentando explicar un poquito La táctica Para intentar pasarse el difícil A ver si consigo pasármelo estos días Y Y podré hacer el vídeo Y bueno Y quizás a lo mejor Explicar un poquito De la tienda Lo que renta más comprar O lo que se podría llegar a comprar ¿Vale? Así que nada, gente El vídeo era esto Simplemente deciros que Es un recordatorio De que hagáis login todos los días Para recoger Los tickets Diarios, ¿vale? Durante todo el fin de semana Aunque no juguéis Intentar conectar Y coger el login Simplemente eso Así que nada, gente Como siempre digo Intentar darle like al vídeo Porque quieras que no Eso ayuda A que el canal Bueno Los vídeos se recomienden más Y demás Suscribiros si queréis Ver más vídeos De información y demás Y como siempre en los comentarios Podéis colocar lo que Decirme lo que queráis Y bueno Nada Eso es todo por hoy Así que Hasta la próxima, chicos Adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias.